Todos los niños, todos los niños, ahora niñas, ahora todos, ahora todos, todos con las palmas, que salgan más fuerte. Palmas, 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 muy bien. 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 Palmas, muy bien. Palmas, 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 palmas. Palmas, palmas, muy bien. Palmas, palmas, muy bien. Palmas, palmas, que salve. Palmas, palmas, palmas. La mano arriba, la mano abajo, moviéndote lavado, la mano arriba, la mano abajo, moviéndote lavado. Lo voy a grabar todos otra vez, esta es la gente, lo que estamos haciendo, una, dos, tres. Esa es la gente que trabaja el Señor, esa es la gente que trabaja el Señor, esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor. Esa es la gente que trabaja el Señor, esa es la gente que trabaja el Señor, esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor. La mano arriba, la mano abajo, moviéndote lavado, la mano abajo, moviéndote lavado. Si tuvieras fe, con un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, con un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los de hablado, va a hablar, va a hablar, va a hablar, va a hablar. Tú le dirías a los de enfrente, muévase, muévase, muévase. Y los de enfrente se moverán, se moverán, se moverán. Esa es la gente que trabaja el Señor, la gente que trabaja el Señor, La mano arriba, la mano abajo, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, la mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, la mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, la mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La mano arriba, sonriendo el que está a su lado. La divina verdad, sonriendo el que está a su lado. Bienaventurados los mensos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Por defender lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que por mi causa padecen impunias y persecución. Y dicen con mentiras, toda clase de maldad contra ellos. Aléguense, porque la recompensa será grande para ellos en el cielo. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ellos. A todos los que me escuchan, les digo. Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. No juzgues. No juzgues. Y no serás juzgado. No condenes. Y no serás condenado. Perdona. Y serás perdonado. Y recibirás. Y recibirás. Sobre todo. Ahora. Desde el fondo de tu corazón. Madre. Olíndo. Olíndo. Juego. Fácil. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Maestro, despacha a toda esta gente, para que vayan a las poblaciones a comprar de comer. No hay necesidad de ir, tenles sustentos de comer. Maestro, no siendo asnarios de pan, no son suficientes, para que todos los niños tomen a todos los bocados. Aquí hay un muchacho, que tiene cinco panes y dos peces, más que es eso para tanta gente. Marcos, trae el pan y los peces, el maestro dice si se los das. Señor, el sueño de todos, soy el que te mando el suyo. Recibirás el cielo, con los bravos. Tiene una maqueta en cuadrillas. Padre, El pan nuestro de cada día, dándosme hoy. Aquí hay un muchacho, que solamente tiene cinco panes y dos peces, más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho, que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón, que quiere ser de fiel, más que es eso, si no te tiene a mí. Aquí, si no te tiene a mí. Toma este corazón, Toma cuánto tengo y cuánto soy, Toma mi pasado. Toma mi pasado, Toma cuánto tengo y cuánto soy, Toma mi pasado, mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo tomado, tomado. El corazón tomaste, mis panes bendeciste y a la gente repartiste y a todos alcanzó. Mi vida está en tus manos y quieres repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor. Aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y a todos! ¡Otra vez! 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 ¡Qué bonito todos! ¡Bien! Vamos a poner un poquito de rap. ¿Ves que me ayuda? ¿Alguna parte del rap? ¿Alguna parte del rap? ¿Alguna parte del rap? ¿No? ¿Me va a dar una decisión? Bueno, vamos con rap. Este es el ritmo que nos da esta emoción. Este es el ritmo que nos da el Señor. Vamos aplaudiendo a todos. ¡Vámonos todos! Este es el ritmo que nos da el Señor. Este es el ritmo que nos da su amor. Todos con las palmas aplaudiendo a todos. ¡Vámonos todos! Vamos pasando el color. Gracias a todos que van a probar sus luces la pilla todos los participantes Happy Holy Wings un aplauso a la señora gracias a la señora muchas gracias a San Cristina de la Plata este aplauso sea Francisco gole a Jesús alegría San Cristina San Cristina San Cristina San Cristina San Cristina